pero si es la misma la misma siembra no es más vieja que esto está en jilote pero la verdad cree usted que siempre más nueva que la de abajo como del 24 de junio siempre 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 la mayoría gente siempre una o dos tareas entonces esto para comer el elote y se siembra en agosto también para estar sacando como en noviembre más o menos y así es de uno que a veces sirven en los restaurantes que es chiquito es que hay uno que en los restaurantes que es así chiquitillo y más delgadito pero cabal bien en los granitos y lo sirven como en ensaladas cosas así especiales prácticamente lo usan sólo para eso pero viene siendo siempre maiva pero lo corta más la verdad que es bien bonito que rico está tiernito suave crujiente ese marico todavía mira bueno continuamos chicos un día como la vez que fuimos allá al volcán de conchagua como que estábamos así bueno en alto va y todos en tienda de acampar y hicimos una fogata así pero como los bichos dicen de acampar aquí por eso pero así parecido va por ejemplo digamos nos podemos venir aquí aquí el árbol va a acabar donde subimos este saldo le encontramos las mochilas y todas las cosas de los trabajadores pero ahí no se puede poner al tienda de acampar porque está muy pedregoso si venimos temprano podemos limpiar poner una carpeta y encima la tienda pero es que ahí como no es plano si sacas una piedra te salen 20 piedras más pero donde está archivo para acampar así y así en la grama y también aquí abajo para los columpios ver una película como eso a las 7 de la noche y después ya quedarnos comiendo café chocolate en una fogata haciendo haciendo así como antes porque si pone una película y todos vamos a estar en el teléfono desde el momento de las 7 se comienza todo todo que se dice la viernes que te dijo de que fuéramos a grabar los de las camasas ajá ok simón él en representación tuya yo digo que también el lugar donde está bonito allá dijimos aquí por los conozcas te da para la huerta con la huerta también no le ha necesario ver películas podemos pero vaya es lo que yo me refiero ese día los suscriptores me acuerdo yo que la mexicana y todo lo que estaba yo me fui un ratito para la sede y todos aprovecharon para meter todo cuando yo venía todos iban ya para allá y que me dijeron la mexicana dijo que ya no fuéramos una competencia ahí en la noche con eso me refiero que ustedes no lo hablan y son seguramente todos se querían ir a la noche a veces vemos en el calendario cuando hay lluvia de estrellas a la luna llena chulada es paja pero para castigarlo vamos a hacer un día aunque sea que no grabemos vamos a quitar el teléfono a la cubana vamos yo llevo una casa campana y adentro y podemos traer inventos a la cubana y un hay en bolsucos vallos vamos a ir con más amorra ahí está resuelto el primer el teléfono este es como una de les de aguados ajá porque algunos no nos gusta andar molestando pero a otros no les gusta molestar y podemos y podemos y podemos ajá a leña unos inventos y cosas así a hacer como se llaman los volados que se llaman malpaviscos no 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 estos se llaman tonizaca tonizaca se llaman una pieza chugar hola trajiste el encendedor no para hacer elote diablos donde es el encendedor si en la casa jaja o en casa vayas de la cocina mamá a revistar vayas y no no el cocina que querés guardia es magia no 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 ahí le vamos a encontrar un señor el bandero encendedor ahora tenés que traer encendedor cacerola aceite todo bien no ajá no es divio así vamos a ver como antes como sobrevivimiento sobrevivimiento eso ok es una piedra sobreviviencia sobreviviencia recuerda antes que hacíamos retos de salta es cierto todo lo bonito vaya un quiebra patas dice aquí julio un quiebra patas dale pues dale pues miren un quiebra patas vaya no 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 esto está fácil cabal porque después al pobre julio culpan que por tu culpa me he quebrado la pata miren usted no quiere el ligamento yo no lo quiero hasta con vos aquí puedo brincar ah pues tiene el ligamento yo es el que hablo con Dolores a cada rato voy pero con el telco de la pata el diablo se da la vuelta no yo soy muy corto a mis patas no llego chistín se da también la vuelta de gato este esta es palabra que se agarra de allí y da tres vueltas y vuelve a querer aquí no soy muy llenado no alcanzo ahí voy ya lo detendí a este chingrón vos no lo vas a hacer a Ale no dale no 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 pero tira el corvo por eso por eso por eso el corvo no vaya desgraciado yo lo voy a limpiar aquí un chico no 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 nada eso ahora va Alejandra es de qué hue hue polla de quién es de quién es ni un minuto lo tuvo hasta la chispa de juego salió de la pieza hoy son chilos que yo soy chico no necesitamos un encendedor ve ve traételo por acá oía y va otra no no tranquila no no de quién es de quién es ese Alejandra la 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 no le voy a pegar de quién es ese Guarizama cuchillo corvo ma 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 por lo menos hay que hacer algo y no va a saltar por Alejandra porque va a ser otra pata si yo voy a yo caigo si yo creo que cae vaya 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 parada como para qué para el lunch lunch ni siquiera al río hemos llegado ves si ya estás pidiendo lunch qué barbaridad viejo tírense anoche cama es que anoche desayunemos desayunemos solito anoche desayunemos solito anoche desayunaste un poquito porque a las 12 de la noche desayunamos ay 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 chico no tiene fuerza yo no tiene fuerza vaya este la 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 y si no sale culebras no 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 hay otra nueva hay una historia hay una historia ahí y al río de suelo no una serpiente por ahí por ahí está la cueva donde supuestamente vivía la culebra si la culebra hay una leyenda allí hay una leyenda vamos 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 si no sale una culebra yo la agarro si no sale una culebra si no sale una culebra si no sale una culebra don Alonso lo vio bastante tosas don Alonso y también mi abuelo tenía 26 años 26 por lo menos Dios en gloria lo tenga lastimosamente ya no ya don Tilo ya no está pero dice don Tilo que que aquí a la hacienda le comía bastante chivo una 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 serpiente culebra de esas no es que el chillido cama es que ya los mastican y los hacen pozole no es que los no es que los no ah primero primero los los lo quiebra y después los quiebra así los hace pedacitos y los chupa y después se lo hace succionada yo quiero bajar por aquí de cuántos años de 84 años el abuelo el abuelo tuyo de acuerdo que una vez había un montón de lotes y pasamos por robando el lotes el papá de pey allí y los llevamos a estar aquí donde se quebró la mexicana desde allá hasta aquí terminaba pero que estaba jugando y genial agrónomo